¿Qué es la monarquía en España? ¿Qué es la monarquía en España? ¿Qué es la monarquía en España? Los Fraga, los Adolfo Suárez y por otro lado las ansias también de ese poder de los partidos políticos de la oposición que querían alcanzarlo, como los Carrillo o como los Felipe González o los partidos nacionalistas. Para ello llegan a un acuerdo de reparto del poder transando sobre sus principios de tal manera que se les ocurre el expediente partidocrático de tal manera que con el mismo ninguno de ellos pierde, todos ellos ganan. De hecho, la monarquía misma es fruto de la renuncia de Manuel Fraga al sistema mayoritario, así como la recíproca renuncia de Santiago Carrillo y Felipe González de la república como opción constituyente en un momento determinado. Esto en cuanto al fundamento y al origen, el origen es el disvalor correspondiente a lo opuesto en lo que debe valerse o basarse una monarquía que es el honor. En este caso, la traición. La traición como verdadero factor de reinado en España, que corre paralelo a la corrupción como factor de gobierno. Juan Carlos para reinar tiene que traicionar a su padre, tiene que traicionar a Franco. Su hijo Felipe ha tenido que traicionar lo familiar, la vida familiar con su padre, por los escándalos de este, para poner tierra de por medio, haciendo un cortafuegos y alejándose del mismo, lo que al fin y al cabo es una traición en lo personal. Que tenga cuidado el monarca, pues, viendo a su hija si algún día quiere llegar a reinar. ¿Y cuál es el papel que el monarca, en este caso Felipe VI, primero su padre Juan Carlos I, tiene en el régimen actual de partidos? ¿Por qué ha ligado el destino de la monarquía al de la partidogracia de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué arruinar así el crédito de una institución como es la monarquía? ¿Cuál es ese papel? Pues muy sencillo. El papel de la monarquía es el que dice la Constitución, pero no de la manera que lo dice la Constitución. La Constitución habla de que el monarca es un árbitro, un moderador entre los poderes políticos. No puede ser árbitro moderador entre poderes políticos en tanto que estos no se encuentran separados. Entonces, ¿de qué es árbitro? ¿Qué modera? Pues muy sencillo, modera el juego partidocrático, modera la partidocracia, modera la oligarquía. Por eso, si acabamos con la oligarquía, el árbitro sobra directamente, no hace falta. En suma, la monarquía es la bóveda protectora de la partidocracia. Las vigas que sostienen esa bóveda no son otras, que son la propia corrupción. Todo ello deja en ridículo la propaganda del Estado de los partidos en que habla o dan las ventajas a la monarquía de continuidad, como si la continuidad significara estabilidad, cuando la continuidad es un concepto negativo. El hecho de que una persona, un rey, dependiendo de sus propias cualidades, sea bueno o pudiera serlo, no significa que el que venga detrás vaya a ser un desastre. O la garantía de la unidad nacional como símbolo. Cuando la unidad nacional es algo tan importante que no puede depender de símbolos. Basta con retirar el símbolo por el paso de la historia. Muchos símbolos han acabado en el baúl de la historia para acabar con algo tan importante como la unidad nacional. Nunca ha habido menos unidad nacional que después de la monarquía del año 1978. La unidad nacional debe garantizarse con instituciones inteligentes, como es el presidencialismo. Por eso es absolutamente imposible que existan expedientes tan curiosos y tan, para el día de hoy, insisto, en nuestra actual coyuntura política y después del año 78, expedientes tan extravagantes como el de una posible monarquía presidencialista que garantizará la democracia formal. Eso es imposible por tres razones fundamentales. La primera y elemental es porque quiebra el principio en el acceso al cargo público de la jefatura del Estado en pie de igualdad por todos los ciudadanos españoles. Es muy peligroso, por otra parte, también encomendar a una familia tan alta dignidad y tan alta responsabilidad cuando los devenires familiares vendrían a perjudicar también o podrían perjudicar el devenir propio del Estado. En principio, y en primer lugar, ya quiebra el principio de igualdad de acceso formal al cargo público de la jefatura del Estado. Pero lo más importante, en segundo lugar, es el hecho que la única manera que tiene de constituirse la separación del Ejecutivo respecto del Legislativo es el presidencialismo. El presidencialismo requiere que el presidente del gobierno sea el jefe del Estado. Y eso es absolutamente imposible con una monarquía presidencialista. Podría ser posible una monarquía constitucional en la que el rey gobernaba, lo que es absolutamente inimaginable en nuestros tiempos. Pero si el presidente de la República es el jefe del Estado, entonces el rey en una monarquía, en esa hipotética monarquía presidencialista, quedaría fuera del Estado. Entonces no podría hablarse en puridad de una monarquía, porque ese subjetivo, arqué, la arquía de la monarquía, lo que significa es forma de gobierno, es la estatalidad del régimen, es el kratos del monarca y de la corona. De tal manera que en realidad estaríamos más ante una república o una aristocracia fuera del Estado, que tendría un rey, pero en ningún caso estaríamos hablando de una monarquía presidencialista. Es decir, el presidencialismo excluye la monarquía, en tanto que el presidente de la República es el jefe del Estado. Y en último lugar, pero no menos importante, resulta que la monarquía ligó su destino a la partidocracia en el año 78. Apostó por ella y unió su destino desde entonces. De la misma manera que Alfonso XIII la ligó a la dictadura de Miguel Primo de Rivera en aquel entonces. A partir de entonces, desde el pacto del año 78, Juan Carlos sacrifica el honor de la monarquía con la traición en favor, como digo, de entregarse a la partidocracia. Todo esto nos da como posibles alternativas únicamente, aparte de la opción conservadora, que es la que ahora tenemos, la monarquía parlamentaria, tenemos la posibilidad de volver al pasado, a una reaccionaria república de partidos, lo que es absolutamente indeseable, pero tenemos en nuestras manos una opción revolucionaria novedosa que nunca ha tenido lugar en España, que es la República Constitucional. Ello debe resolverse en un referéndum no plebiscitario, después de una fase, una etapa, de un periodo de libertad constituyente, en el que estas tres opciones presentes en toda la sociedad se sometan a la plena publicidad, a la plena información por sus respectivos partidarios. De cada uno de estos grupos constituyentes, naturalmente. No pueden establecerse otras fórmulas por caprichosas razones ideológicas, sentimentales, ni de conveniencia para atraerse a más partidarios de este proceso de libertad constituyente. Yo daría lugar al absurdo de infinitas combinaciones como monarquías electivas, como estados corporativos, como dictaduras de partido, como monarquías constitucionales absolutamente obsoletas a día de hoy, o directamente a la abolición del Estado como opciones constituyentes. No, eso no puede suceder. En toda sociedad existen tres grupos constituyentes claramente delimitados, y cada uno de ellos encuentra una opción a proponer en este periodo de libertad constituyente. Estando la forma de Estado indisolublemente, inseparablemente ligada a la de gobierno. Y son estas tres que acabamos de decir. La conservadora, es decir, seguir con lo que tenemos, con la monarquía de los partidos. La reaccionaria, que sería la de los partidarios de la república de partidos, de la república parlamentaria, o de la república parlamentaria. Y, por último, los netos partidarios de la libertad política que defendemos la república constitucional.